Hola gente, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo video de texturas 3D para su Minecraft Pocket Edition Recuerden que tienen abajo los links en la descripción con link directo Y antes de ir con lo que sería la review gente, me gustaría que por lo menos se suscriban al canal Ya que así me ayudarían a mi a seguir creciendo en esto de Youtube Y además me motivarían a seguir trayendo contenido de este tipo Así que nada, solamente denle a suscribirse, no cuesta absolutamente nada Así me apoyan a mi y ustedes pues se suscriben Y no se perderían ningún contenido de los mejores shaders y las mejores texturas Y bueno, antes de seguir con el video, recuerda comentar bastante Para que te ganes un saludo como las 3 personas del día de hoy Simplemente haces bastantes comentarios y te ganas un saludo Yo te saludo, tu ganas, yo gano y bueno, te saludaría en el próximo video Y bien gente, antes de empezar quiero aclarar unas pequeñas cosas que son bastante importantes aclarar Antes de ir con lo que sería la review de estas texturas Gente, primero que estas texturas, algunas son muy pesadas Y es muy probable de que a algunos se les bugue lo que es la textura en algunos bloques No en todos, a mi me está pasando ahora mismo en esto Pero es porque son pesadas y tienen un buen dispositivo Les van a correr todas super fluida y super bien Pero como ven a mi lo que es el tema de las hojas y de las plantas del suelo No me está yendo perfectamente Porque como digo son algo pesadas lo que son estas texturas Pero recuerden que igual no todas son pesadas Las otras dos son para gama media baja Así que lo pueden usar perfectamente Pero este si quizás no les va a ir laggeado Pero puede que le falle así lo que es alguna textura de algún bloque Así que nada, dicho esto vamos con lo que sería la review de las texturas 3D Pero antes de ir con la review te debería explicarles lo que es una textura 3D Para que sepan lo que es una textura 3D son estas texturas que tienen como ven bloques Así que parece que sobresalen o dan ese efecto visual Pero en realidad no sobresale el bloque O sea no sé si logran ver que hay como puntitos que no todos son iguales En lo que sería el césped, está super bien esa parte Igual aquí en lo que sería el árbol también Que ven que tiene puntitos y sobresale lo que serían las texturas Pero ese es más o menos el efecto 3D para que entiendan un poco Sobre lo que hablo y sobre que va estas texturas Así que nada, está bastante bien eso gente Por acá tenemos lo que sería pues los árboles como están viendo Y ahora sí que sigamos con lo que sería la review de cada uno de los bloques Por ejemplo acá tenemos como ven lo que sería la puerta También tiene el efecto de ese 3D Por acá esta puerta también Esta puerta también lo tiene Todas estas la tienen Excepto esta puerta que como ven gente Como digo baja lo que es la calidad de la textura Ya que algunas texturas de los bloques se ven reducidas Miren como se ve por ejemplo la puerta de hierro Que la verdad también me encanta y me parece que está increíble Y me gusta mucho como es esa textura Así que vamos a entrar por acá Vamos a ir haciendo lo que sería la review Empezando por acá el cristal Que está súper bien gente Como logramos ver también tiene ese efecto ahí 3D Tiene ese efecto como que sobresale lo que es la textura del cristal Y eso me parece que le añade un toque muy bonito Además lo que son los minerales Una de las cosas más importantes de lo que sería esta textura Como ven por acá Cuarzo gente Esmeralda El hierro El oro Que como ven además le agrega un poco de brillo A lo que es el bloque El diamante que está increíble El lápiz lazuli El redstone Y acá lo que sería el carbón gente Eso me gusta mucho Me gusta mucho estas texturas que sean 3D Porque además para un supervivencia estaría súper increíble Porque le agrega un toque más de realismo A lo que sería nuestro mapa Y bueno nuestra textura como digo Así que por acá tenemos lo que es el cofre Mesa de crafteo también tiene ese efecto La mesa de encantamientos también Y miren que por acá le agregan unos escritos A lo que sería el libro de la mesa de encantamientos Por acá algunos el horno por ejemplo también lo tiene Lo que es la mesa de emplumado lo tiene súper bien Por acá si no me equivoco el ahumador, el dispensador Todos están súper bien Y por acá lo que tenemos gente Sería la armadura Que como ven no sé si se le agrega Pero a la espada sí que le agrega una textura un poco diferente No sé si lo logran notar No sé si lo logran ver Y por acá tenemos lo que sería en este caso El hacha también Con lo que sería pues la textura No sé si logran observar Ahí pues la pala también la tiene La asada también lo tiene El pico también tiene ese efecto Y la espada también lo tiene Y se ve muy bonito Y por acá gente tenemos lo que serían Algunos bloques básicos De lo que sería nuestro Minecraft Pocket Edition Para que vean un poco como se vería Lo que es la madera Tenemos por acá madera de abedul Tenemos acá madera de acacia El de roble oscuro se ve buggeado Como ven acá pues es lo que digo Que reduce un poco las texturas Igual que el de jungla Por acá tenemos lo que sería el de abeto Y acá tenemos el de roble Que se ve increíble Y por acá gente miren lo que sería El adokim Bueno la piedra en este caso Piedra arenisca roja Que está súper bien Arenisca normal La de siempre Por acá tenemos lo que sería En este caso El adokim Con un poco más de De texturas Como digo que sobresale Por acá la textura esta del nether Y por acá gente Lo que sería el ladrillo Para mí Para mí personalmente Me gustan mucho estas texturas Me parece que le agrega Un toque increíble De realismo A lo que sería nuestro Minecraft Pocket Edition Y además como digo Da ese efecto De que sobresalen Algunas texturas Del bloque O sea del bloque en sí Como ven por acá Pues los árboles se ven súper bien Lo que es el suelo Se ve súper bien Y se las recomiendo bastante A mí me gusta mucho Este estilo de textura Y ya me lo vienen pidiendo Algunas personas Así que aquí lo traemos Traemos tres texturas Como digo 3D Y vamos con lo que sería La segunda textura Del día de hoy Y en segunda posición gente Una textura súper clásica Para gama media Que ya había traído antes al canal Se llama Mega Shader Parece que es un shader Con texturas Pero no Son texturas Y el shader lo tiene agregado A lo que sería por ejemplo El cielo La iluminación Que está bastante bien Pero trae texturas Como digo 3D Que están súper increíbles Por acá gente Como ven acá Lo que sería el árbol Ya se nota que empieza a ser 3D Lo que es la textura Igual acá lo que sería Pues el césped Que también tiene así Algunos puntitos que sobresalen Y bueno Está increíble O sea le agrega aquí Lo que son colores Al árbol de abedul Un poco rosados Le agrega acá Lo que sería pues el cielo Súper realista Y además gente Como vemos también Tiene el efecto De que sobresalen Algunas texturas Como ven por acá Lo que es Las puertas Están bastante bien Se nota que sobresalen Un poco Pero lo más importante De este shader Sin duda gente Bueno de este shader Con textura Porque como digo Es un shader con textura Pero lo más importante Sin duda alguna Serían los minerales Por acá Cuarzo gente Tenemos aquí la esmeralda Tenemos acá el hierro Que está súper 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 3D Tenemos acá Lo que sería el oro Tenemos acá El diamante Lápiz lazuli El redstone Y el carbón Gente para mí Me parece que es una De las texturas Más 3D que hay En lo que es Minecraft Pocket Edition Y además nos combina Lo que sería Una textura con shader Yo se lo recomiendo Bastante personalmente Lo he usado Alguna que otra vez Y la verdad me parece Que está increíble Igual lo que es el cofre La mesa de crafteo También tiene ese efecto Lo que viene a ser Mesa de encantamiento Horno Algunas cosas pues No las tienen todavía Pero otras si están súper bien Además la textura De lo que sería La armadura de diamante Cambia Por acá la textura De los De la espada Y esas cosas también cambia Pero me parece que de verdad Una de las mejores texturas Se las recomiendo 100% Para que la puedan usar Sin ningún problema Por acá lo que es La madera Está increíble También de efecto 3D Miren acá La madera Si no me equivoco De acacia Si esta es de acacia Esta sería la de roble oscuro La de jungla La de bueno Están increíbles O sea todas Todas están increíbles Por acá lo que es La de piedra Ladrillo de piedra Arenisca normal El adoquina Está increíble Gente Por acá tenemos Lo que sería El ladrillo Está súper bien Gente De verdad Se las recomiendo Me parece que está Increíble Lo que son Esta textura Con shaders Que me parece Que le agrega Muchísimo Pero muchísimo Realismo A nuestro minecraft Además de que Pues tiene ya Lo que son Las texturas 3D Añadidas Nos agrega Shader Para lo que sería Iluminación Tema Cielo Tema Agua Pues está súper bien Y yo sinceramente Se las recomiendo 100% Me parece que es Una de las más Realistas Por así decirlo Y con más definición A lo que sería El minecraft Pokeedition Así que yo se las recomiendo Como digo Y prueben Tienen abajo el indirecto Igual pueden probar todas Recuerden que esto no es un top Yo simplemente subo La que más Me parece que Debería estar O sea la que más me gusta Pero no están en orden O sea ustedes pueden probar La 1 Como pueden probar La 3 Y ustedes deciden Cual sería el orden O el top Que le dan Así que nada gente Yo creo que dicho esto Vamos con lo que sería Ya la tercera Y última textura En este caso Así que vamos a intentar Probar lo que sería La última Y a ver como se vería Y hacer lo que sería Nuestra review Y gente Tercera y última textura Del día de hoy Tenemos una textura 32x32 Para gama baja Así que la pueden probar Está súper bien También Es 3D No es la mejor No se las recomiendo Por decir que es la mejor O sea a mi parecer No es la mejor Pero si tiene un teléfono O dispositivo De gama baja Les puede ir Bastante bien Así que nada También agrega Lo que son aquí Efectos 3D Un poco menos definidos Obviamente Pero también se lo agrega Aquí a lo que serían Los bloques Y me parece que lo podrían probar Porque está súper bien Para lo que sería Como digo Dispositivos de gama baja Acá como ven Lo que serían minerales Vamos a mostrar todo Un poco más rápido No es la mejor No es la que tiene Más definición Obviamente Pero es una Bastante buena Para lo que sería Gama baja Y para que muchos De ustedes puedan probar Una textura 3D Ya que sé que varios No tendrán un dispositivo Tan bueno Para correr las anteriores Así que bueno Como muchos me dicen Que tienen un J2 O que tienen un teléfono De gama baja Pues pueden probar Lo que sería Esta textura Sin ningún problema 32x32 Y acá como están viendo Serían los bloques básicos Para que los vayan Observando un poco Yo de verdad Les recomiendo Esta textura Me parece que está increíble Y yo diría Que es una de las más Importantes Y con más definición Para lo que sería Gama baja Sin duda Y las otras dos Pues ya serían Un poco más Gama media Y gama alta Las que traje primero Serían un poco más Pesadas Pero estas ya serían Un poco más Para lo que sería Gama baja Así que ya como he dicho Pues la pueden descargar Tienen abajo Link directo En la descripción De todas las texturas Que traigo el día de hoy Y además recuerda Que si quieres ver Lo que sería Más texturas En mi canal Pues puedes ir a ver Lo que sería Una lista de reproducción Que tengo De texturas Para que las puedas Descargar en tu Minecraft Poké Edition Ya que he subido Un montón de texturas De shaders Y así lo podrías usar Sin ningún problema Gente te lo recomiendo Bastante Para que puedas mejorar Un poco más Lo que sería Tu mundo Survival O tu mundo Pues no sé En creativo O con personas En tu Minecraft Poké Edition Así que puedes chequear Esas listas de reproducciones Que la verdad Están bastante bien Gente Y se las recomiendo 100% Y lo otro gente Para que no se pierda Ninguno de este contenido De shaders Y texturas Pues puedes activar Lo que sería La campanita Y suscribiéndote al canal Para que siempre te llegue La notificación Cuando suba un video De texturas O de shaders Respectivamente Y así lo puedas ver De primero Puedas tener tus texturas E incluso Si me quieres apoyar a mi En lo que sería Con el canal Pues podrías compartir Este video Con todos tus amigos Para que así Pues más gente Conozca el canal Y mucha gente más Se vaya suscribiendo Y yo seguir trayendo Las mejores texturas Y novedades Para lo que sería Nuestro Minecraft Poké Edition Así que nada gente Dicho esto Espero que les haya gustado Lo que serían Estas texturas 3D Me parece que están Increíbles Y yo sinceramente Les recomiendo El Mega Shader Que es el segundo Para mi Es el mejor Que trae más texturas Mejor definidas Pero la primera Si tienen un dispositivo De gama alta Les puede también ir Muy pero que muy bien Y este se las recomiendo Para lo que sería Un gama baja Así que nada gente Dicho esto Los saludos de las personas Que más comentaron En el video pasado Son para AngelGamer Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por comentar Y un gran saludo Para ti Un saludo también Para NataLM Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por apoyar Y por comentar Y un gran saludo también Para Héctor Vega Que se ganó el saludo Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo para ustedes 3 Y si tú quieres un saludo Simplemente haz bastantes comentarios Como estas 3 personas En este video Puedes comentar lo que tú quieras Y así te estarías ganando Un saludo en el próximo video Yo por acá me despido gente Espero que descarguen Todas las texturas que quieran Recuerden que las tienen abajo Con link directo Un saludo Y nos vemos ya En la próxima Adiós